Déjame firmarle ahí a mis amigos para que vean los baños, hoy fue día de baño, aquí están todos los machos ya se bañaron hoy, el campeón creo que no se quiso bañar, ese que está ahí, lo demás es que están empapados, y la pareja que tiene huevos no lo dejé que se bañen, para que no echen a perder el huevo, que ya esos huevos están al nacer ya, pero, mira los dos de abajo tampoco los solté a bañarse, no, si están sueltos ahí, los dos están fuera de las cajas, después que vuelan en la mañana, volaron bastante hoy los palomos machos, y aquí están las hembras, el buchón les voy a poner el baño más tarde, vamos a mostrarles ahí las palomas hembras para que las vean, miren para allá, miren que sabrosura esa tienen ellas ahí adentro, ahí están todas bañándose, ya todas aquellas se han bañado, mira cuatro adentro de la bañera, ahora cuando ella termine, eso tiene sal de baño, para contra los piojillos, aparte del spray que le eché cuando las vacuné, al baño yo le pongo sal de baño para matar piojillos y moca, que no tengan nada de eso, eso es muy importante, ahora en este tiempo de calor si yo le pongo una vez a la semana el baño a las palomas, de lunes a miércoles, no después de esos días, si el lunes estaba como estaba el otro día que estaba, que todas esas se bañaron ya, estaba lloviendo el lunes y no se la pude poner, entonces se la pongo hoy, porque ayer vieron que estaba, se sentía muy mal por producto de la vacuna, entonces las únicas que volé fueron las hembras, ayer no, ahí están metiéndose en su baño, después que acaben ellas, pues le paso el baño para afuera, a los pichones que están todos acá afuera, todos ahí, ahorita le pongo el baño a ellos, y ya después que se bañen ellos, pues baño el buchón, y se bañó todo el palomar entonces con esa sal de baño, el palomar completo, bañadito, eso es muy importante, es muy bueno, eso relaja muchísimo a las palomas, señores no dejen de ponerle a sus animalitos una vez a la semana, aunque sea el baño, es como lo hago yo, yo lo pongo una vez a la semana, quien se lo pone dos veces, en tiempo de competencia hay quien no la baña nunca, yo si la baño, yo pienso que eso le hace bien al animal, eso le hace bien, se lo refresca, remata cantidad al polvo ese, entonces el polvo lo vuelve a salir después de dos o tres días para atrás, porque la paloma queda sequita para atrás, porque ese es casi como el sudor de ella, el polvo, la paloma no sube, lo que hace es hermanar capas de su piel, que se hace, se convierte en el polvillo ese, pero miren que chévere se sienten ellas después de bañarse, esto es para disfrutarlo señores, yo me las gozo, yo me las gozo cuando voy a hacer baño, mira quien está allá en el agua, la reina, se bañó también parece, está muy bien, ahora yo voy a pasar el baño para los pichones del lado, déjame dejarla que se den su chapuzón bien rica, porque a ella le gusta disfrutar el agua, ahí le voy a firmar los pichones cuando se estén bañando también señores, este los pichones todos están en muy buenas condiciones, todos, todos, todos los palomos están bien, 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 gracias a Dios, ya como le dije después la vacuna se sintieron mal al otro día, pero ya miren que hoy es el tercer día después de la vacuna y están en muy muy buena condición todas, ya se acaban los de bañar todos, que chévere, déjame ponerle baño a los pichones para afuera un momentico, ya ella termina donde bañarse y todo allá, vamos a los pichoncitos ahora, un momento, voy a poner el teléfono aquí también, es lo que pasó el baño para allá afuera, a ver si no se me pasa ni un pichón acá, ¿qué te vas a bañar tú ahora, la caina? la caina te va a ver en la mano, estábamos pegando con cuenta así, ya, la caina te va a ver en la mano, la caina te va a ver en la mano, yo creo que yo se bañó, vamos a ver, se va a caer un poco, si, ya se bañó, no quería meterse otra vez, vamos a meterse a bacharte, vamos a meterse a bacharte, si, ya se bañó, ya se bañó, vamos a meterse a bacharte, para que estos baby se echen para allá, se echen para allá, no se me da un té, vamos, a ver si puedo pasárselo para allá, sin que se me pase, una paloma para allá, aquí está el baño ahí, hay un muchachos, a bañarse, ellos conocen el baño ya, ahora les toca ahí, a los baby, vamos para allá, a firmarlo a ver si se bañan, al muerto en vivo, no tenemos sin corazón, tenemos el amor, tenemos el amor, qué bebe. Mira que el tiempo pasa, y pase lo que pase, que estamos ríos, y no es este abierto, es todo, todo el mundo bañadito. Si, si. No, no te lo vén, no te lo vén, no te lo vén, ahí van a meterse ya, Ellos están en el baño de acero, hacen el hielo. Ellos gozan de eso, mero. Ya hay como cinco metidos adentro de la bañera. Como cinco adentro de la bañera, mire nomás. Y los otros fajados por meterse también. Qué gozadera esa, mira para allá. No caben adentro de la bañera. La cantidad que hay adentro. Qué bien. Se están gozando de eso, mira para allá. Qué bien. Mira cómo están amontonados de la bañera. No, están ahí. Hay como cinco adentro. En ese baño lo piden a grito ellos una vez a la semana. Ya ellos se acostumbran a eso. Ahora en el tiempo de invierno es cuando único yo no los baño. Para que no se me enfermen, ve. En el tiempo de invierno lo dejo sin bañarse. Bien señores, eso es muy importante. Se lo pongan a sus palomas también y para eso lo voy a poner este video para que lo vean todos los amigos. Hoy nada más que entrené yo a la hembra y los machos adultos y entonces a los pichones no los dejé volar hoy. Para que se mejoren bien el proceso de la vacuna porque acuérdense que ellos son más débiles que los adultos. Entonces hay que dejarlo descansar un par de días después de la vacuna y ya entonces mañana si lo vuelvo, se te va a volver el día. Bueno, halle a la gente.